Espérate, este es un nuevo año 2016 y yo quiero este año lograr hacer una amistad con la persona que viene Directamente desde las playas de San Andrés en Colombia Terminaron tus vacaciones, Pancho Rodríguez, adelante El nuevo amigo de Mefiche en el 2016 Ojalá se pueda Quiero ver el saludo yo, ah La musiquita, la musiquita A ver Ahí está, Pancho, buenos días Oye, ¿por qué no nos da el volumen? Otro ánimo, te veo, Pancho, toma asiento Oye, yo también te veo con otro ánimo Con más buena onda Se nota, ¿no? Oye, Panchito, ahorita estoy esperando el videoclip Ahora que estoy enamorado ya no voy a ser la protagonista Ahora va a ser Mabel, Mabel va a ser la protagonista Uno nunca sabe, ¿cómo estás? Pancho, lo único que te quería decir, el 2015 acabó, se cerró Estamos en una nueva etapa Te veo más delgado, ¿qué pasó? Eh, no sé, estamos, tú como lo dices, 2015 que va atrás, 2016 Se vienen proyectos, desafíos nuevos, estamos entrenando, hay que estar preparados para lo que viene Bueno, se dice Se dice mucho que sí entrarías a combate Se dice también que serías capitán de un equipo Se dicen muchas cosas Claro, se dicen muchísimas cosas Se han dicho también que voy a otros lados Sí Pero solo el tiempo dirá dónde voy a estar Ahora lo claro es que estoy de vacaciones, estoy disfrutando Ahora Pancho ya no, mira los ojos, no lo puedo creer Se está mirando porque ya pues de repente Mabella y dice Ah, no importa, déjalo que te hable, tú mírala a los ojos No, pero es que todo es así, todo es así Increíble, ¿no? Mientras uno esté con buena onda, está todo bien Y esa es la idea, ¿no? Entregarle buena onda a la gente que está en sus casas, po Eso es Tienko, tendría que preguntarte algo sobre una parejita de Chollywood ¿Cómo ha sido, cómo ves la relación de Alejandra Baigorri y Guti Carrera? Ahora que tú también tuviste algo con Alejandra Baigorri muy corto, ¿no? Muy, muy corto Mira, la verdad yo no estoy muy al tanto de cómo van ellos Yo lo único, lo último con lo que me quedé antes de irme a Chile Fue que a él lo había, no sé, una chica había estado acá mostrando no sé qué pasó Parte del 2015 también Pero que nunca, en realidad se esclareció, ¿no? Porque nunca declaró, nunca... Nunca se van a seguir investigando Creo que Alejandra trató simplemente de dejar eso de atrás No, lo que dijo Alejandra fue que él va a tomar cartas legales Entonces parece que ya... Ahí quedó, pero ahora ellos están como que más juntos Están viajando mucho más Qué rico, qué rico ¿Cómo va a ver esa relación, Pancho? Espectacular, pues sí está bien Tienen que disfrutar, tienen que vivir La vida es una, hay que arriesgarse Si duran muchísimo tiempo más, vacan Si terminan pronto, bueno, vacan Son experiencias y en la vida El amor no se cuestiona El amor se vive Que todos sean felices Claro Lo importante que está bien Ahora, la actual pareja de un compañero tuyo El ex capitán del equipo verde Que es piloto Que es chatito Que es narizón Que corre autos ¿Cómo se llama? Él... No es tan chatito Es un poco más alto que tuya Entonces, su pareja actual llamó loca Alejandra Baigorria No sé Está bien, no sé No, no está bien No sé Que todos sean felices No, pero Oye ¿Qué pasaría En todo caso ¿Qué pasaría si a tu novia le dicen loca? ¿Qué pasaría si a tu novia le dicen loca? ¿Qué pasaría si a tu novia le dicen loca? Y en otro canal, ¿no? Y pues, después transmitieron las imágenes que no... Fueron detrás de cámaras En la que ella dijo, pues, que era una loca, ¿no? Oye, pero qué loco el camarógrafo que no apagó la cámara Y dice tú Qué loco el camarógrafo que no apagó la cámara Eso no se hace Pero tú que la conoces a Alejandra El corto tiempo que ha salido con ella ¿La consideran en realidad así como que loca? Autórica, intensa Yo lo dije cuando me preguntaron Yo creo que todos estamos locos en nuestra medida Y no veo, no sé, lo malo de que te digan loco Si tú no eres loco, no sé, ¿para qué te vas a ofender? Pancho, en el popular.pe dice Pancho Rodríguez defiende a Alejandra Baigorria de Leslie Show ¿No? Es que yo no defiendo a nadie Tampoco ataco a nadie Yo lo único que digo es que, bueno, todos somos locos Y todo está bien Algunos locos lindos, algunos locos feos Algunos locos enamorados ¿Qué opinas de Leslie que dijo eso, no? No sé No sé ¿Qué opinión tienes de Leslie? ¿Sabes qué es Leslie? Sí, sí, sí Hemos compartido en un par de eventos A mí me parece chévere Es súper buena onda Con sus cosas claras Pero tampoco hemos tenido una conversación más profunda Pero conversaciones más profundas Y mantienes con tu novia Mabel Uy, por favor, malo ¿Qué te vas a hacer? Esa carita Esa carita Mira la sonrisa Está con Mabel Un poco relajado Pacho Pacho, te lo fuiste No hay ningún problema Maduré Maduró, es paz, todo amor Felicidad Quiero saber ¿Qué tiene la mujer colombiana Que encanta tanto al hombre del mundo? Estranjero Uy, Panchito Uy, Panchito Es que, te digo la verdad Yo creo que Mabel me hubiese encantado con la nacionalidad que fuese Ella me encantó No sé si es que las colombianas, las argentinas, las peruanas tienen algo diferente La nacionalidad te gusta No por la sazón, por el eco, por esas cosas No sé ¿Sabes qué? A mí me encantó su mirada, eso fue lo primero Mira, para mí, las colombianas tienen una forma del cuerpo, tienen una estructura ósea Que tú dices, esta es colombiana, ¿por qué? Son igualitas, ¿no? Son parecidas O la comida, ¿qué es lo que hay ahí? La arepa La arepa La arepa No, pero Mabel Madre arepa ¿Qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te conquistó? Aparte de su mirada Es que es una mujer que tiene las cosas claras Eso me encantó, que tiene las cosas claras ¿A qué te refieres? ¿Al futuro? Claro, a lo que ella quiere en la vida como mujer, como persona, sus proyecciones Y cuando tú estás con una persona así, que tiene las cosas tan claras Es rico, ¿por qué? Porque finalmente tú puedes soñar junto a esa persona Yo creo que cuando estás con una persona que no la tienes muy clara Que un día es negro, otro día azul, otro día morado Es como, chuta, no hay mucha fluidez Y eso me encantó de ella, que tiene las cosas claras, simpáticas Es bacán Pero no, yo siento que tú te ves como, te sientes como apoyado Como que ahora sí tienes una compañera Alguien con quien compartir todas las cosas Claro, porque eso es, yo siempre he pensado eso del amor Que el amor no simplemente, la persona que está al lado tuyo Tiene que ser tu pareja También tiene que ser tu amiga, tu partner Tu confidente Voy a contar una infidencia Nos juntamos con Pancho la vez pasada Y me dice, estábamos en el auto y me dice Oye, un favor, sí, ¿tú crees que podamos dar una vuelta? Porque me acabo, Mabel acaba de llegar a la casa Y le quiero dar un beso antes de irme Y nos dimos una vuelta Hemos regresado, él ha subido, le ha dado un beso Chau, mi amor, le ha dado un beso y nos hemos ido Es que no nos habíamos visto en todo el día Es que el descapotable de ni la receta Entonces, ¿eres de ese tipo de detalles? ¿O qué otro tipo de detalles también? Trato de ser muy detallista Trato de hacer que mi mujer se sienta la mujer más afortunada del mundo Y eso se hace, se logra con detalles Detallitos que marcan la diferencia Y a Mabel, ¿qué le gusta de ti? Esperen de llenco también ¿Ah? ¿Qué le gusta de ti? Ah, tienes que preguntarle a ella No, pero tú más o menos puedes sacar tu línea, ¿no? Ah, le gusta mi voz ¡Ah! ¡Qué cante! ¡Qué cante! No, no sé Yo creo que le gusta lo mismo que a mí me gusta de ella Que somos bien partners, soñamos juntos ¿Qué tal en San Andrés? Porque San Andrés, yo estuve ahí de verdad Que es como para vivir una luna de miel eterna Oye, sí De verdad Un otro romántico tenemos acá Es maravilloso Es un lugar maravilloso No solo por su naturaleza Sino por la gente ¿Sabes? Que toda la gente es muy amable Y no sé Es muy amable también Porque yo recuerdo en la última etapa El año pasado en combate Metiche se acercó a conversarle Y a pesar de que tenían ustedes unas diferencias Le habló cordialmente, ¿no? Yo tengo que decirlo Mabel Eso se llama respeto La novia de Pancho De verdad que La tiene los puntos bien claros Porque yo había hecho unos comentarios sobre ella acá Y ella dijo Bueno, esa es tu opinión Y yo pienso de otra Diferente Entonces Que la tiene clara La tiene clara Y se portó muy respetuosa Porque yo sí tuve temor en acercarme a ella Porque dije De repente la chica me puede aclarar O tirar una cachetada O decirme tú quién eres Pero me dijo Eso es lo que tú piensas Y eso es lo que pienso yo Y hay libertad de expresión Esa es su educación Me la dejó clara La belleza subjetiva, te dijo Digo, esperando la hermana Todavía A mí me gusta Mabel ¿Sabes por qué? Porque la siento como que dulce Que mentirosa que eres La siento como dulce, ¿no? Sí No he escuchado ni siquiera su tono de voz Pero no sé La visualizo La veo como que dulce Cariñosa Sí, no, re buena onda Como te digo No sé, yo estoy feliz ¿Qué tipo de detalles Te hace ella a ti? Por ejemplo, tú ese Voy a ir a darle un besito Solamente que bonito No, ella también Es muy detallista conmigo ¿Cómo qué? No sé Yo una vez me desperté Que había llegado tarde Del estudio Y ella había tenido que salir En la mañana Me desperté Voy al baño Y ahí me deja unos papelitos Pegados en el espejo No recuerdo muy bien Claro, con palabritas bonitas Oye Nándaly Melarda dice ahí en el Twitter Qué churro que está Pancho Qué papacito Qué baile Pancho, quiere que baile Pancho A ver, a ver, un poquito ¿Puede ser Panchito o no? A ver, Pancho Ese movimiento sexy Panchito, tenemos un movimiento sexy Panchito, te lo está pidiendo una fan Hermano No, pero que sabes qué Ayer fui a surfear Qué raro Qué raro, Pancho Sentadito Sí, ese es el chiquito que haces Pancho Dice la chica que tú eres sensual Sentado igual Así que es normal Milagros ¿Qué sensualidad, Pancho? Mi hermana Milagros Custodio dice Pancho, eres el mejor Esperemos verte en combate Hola a todos El mejor programa Gracias, Milagros De verdad, ojalá Porque es un competidor espectacular O sea, haces cosas de verdad Compitiendo Oye, yo como extraterrestre Oye, quiero Muchísimas gracias, hermanito Por tus palabras Es mi amigo Oye, quiero aprovechar De mandar un saludo Que he estado un poquito ingrato Con mis fans Con la gente que me sigue Muchísimas gracias Por toda la buena onda Por todo el cariño Si hay una de las cosas Que me cautivó del Perú Fueron ustedes Fueron ustedes Estoy acá con energías Con ganas de seguir creciendo Y se vienen sorpresitas Oye, Pati dice Felicidades, Panchito Dios los bendiga Saludos desde Ecuador Ay, de Ecuador En la música, ¿qué tal? Voy a Ecuador Si Dios quiere A fines de febrero Y a mediados de febrero Voy a estar en Paraguay También si Dios quiere Dios santo Es internacional Rating nos dice Pancho Rodríguez Que sea el capitán del rojo Dios mío Hay combate también en Ecuador Creo Y también en Paraguay O en Paraguay todavía En Paraguay no hay combate Y en Ecuador En Ecuador creo que sí En Ecuador se hizo combate Elizabeth dice Panchito eres el mejor Un saludo para la familia Maitawari Tamani Que está fulminando el programa Te quiero mucho Ahora que lo veo Pancho Si has bajado un poquito de peso Pero la vez pasada Que hicieron una nota Si te veía diferente Ahora te veo el Pancho anterior Pero si has bajado Yo creo que te gusta el Pancho No, si Pancho Me cae bien Yo tengo mucho respeto ¿Por qué no me actualizan Con lo que ha pasado Y estuve mucho tiempo fuera? Ay no, pues a ti no te gusta eso No, pero ya estamos acá Te gusta el chile ya Ya estamos acá Él tiene que acomodar el chile ¿Cómo vas a hacer? Vas a entrar a BWWATBP Entras a hola todos Ahí están todas las repeticiones De todos los programas ¿Sabes eso? Que Lesslie Show Le dijo loca a Alejandra Baigorria Que el piloto quiere ser ahora congresista Eso es lo actual Sí Me voy a lanzar a la presidencia también Sí, Raja El público criticó El público criticó a Bruno Y a Fabio Agostini Por los viajes tan costosos Y lujosos Que decían ¿Dónde van a sacar el dinero Para estar viajando por todos lados? Pero ellos trabajan Todo el año para borrar ¿Pero no vende su cuerpo? ¿Pero no vende su cuerpo? ¿Sí? No, no, primicia ¿Pero no vende su cuerpo? Has venido pero afilado ¿Pero no vende su cuerpo? ¿Pero no vende su cuerpo? ¿Pero no vende su cuerpo? Yo creo que quiero hacer el esfuerzo ¿Pero no vende su cuerpo? Hola a todos Porque lo hace Lo hace de forma honrada Vende su cuerpo de forma honrada Ah, claro Sesiones de fotos Calendarios Desfiles Desfiles Combate Animaciones El que puede, puede El papi también Con su nuevo bar El papi Estuvo por aquí Va a formar su grupo Con Bruno Rocha Y Andrés Castañeda Van a hacer shows Ahora del verano Shows medio calentones ¿Sí? ¿Quién es el barrio del papi? ¿Es lo que nos imaginamos o no? No hemos sido todavía Es buen anfitrión Solo había como una puerta Que decía Restringido No entrar solo para el papi Oye, una pregunta Para ver si es del papi O no es del papi ¿Te invitó algo? No, sí No, fue Fue buen anfitrión Muy buena Sí Hay una puerta Donde dice Área restringida Ahí voy a tener que entrar A ver qué pasa Cuidado con el suyo Ojalá que regreses O te quieras quedar de repente Acá Nosotros hablamos del papi Constantemente Ya sea bueno Sea malo Igualito viene acá Y te da la mano Y te saluda Y te sigue invitando a subir Y es que le queda Ya ahora no voy Al bar Como Pancho Pero es que aguante También hace lo mismo Muy bien Pachito Ya aprendiste No, es que ya en 2016 Ya liberó A ver No, ya no sé ¿Con quién están los payados? Con todo el mundo Últimamente Te hemos cocinado Ya está muy hielo Dos tipas que salían de la discoteca Con una botella de whisky Voy a ser sincero Me gusta una chica Mucho que he conocido Hace un poquito de tiempo Sí Lo malo que tú no le gustas Ahorita se está hablando Con ella por teléfono No, no Me gusta mucho una chica Sí, pero Bueno, vamos a ver qué pasa Igual no me hago ningún problema ¿Cuáles son sus iniciales? No, no puedo decir Oye Andrea, su fuente No, no tiene nada Que ver con la televisión Sus iniciales Porque lo más probable La acabo de conocer Hace un poquito Oye Pancho Que me dio desatado Sí Pancho, una pregunta Y yo quiero esto ¿Qué opinas De las aspiraciones Actorales de Miguel Arce? A ver Ahí está No, oye Yo respeto mucho a Miguel Tiene muchísimo talento Te apresó plata, ¿no? No Tiene muchísimo talento Y está bien Uno tiene que soñar Él es bueno Él es bueno Y Pancho Es que el hombre de Miguel También puede ser actor ¿Por qué no todo se puede hacer en esta vida? Yo he actuado Ah, pero he visto, sí he visto Claro Tiene que preparar Eso es lo que estoy haciendo ¿Qué tiene de malo? Mira Es algo como que La chica te está reprochando algo Creo, ¿no? En la actuación La parte que he visto corta En la novela Sí, es que hice varias cosas en Chile No recuerdo ¿Tú estudiaste actuación? No, no, no Es algo así nato en ti No, pero yo no digo que actúo bien ¿No? Pero nos hacían actuar Y actuábamos Y allá llora Oye, que bien actúas, ¿ah? Pancho, te invitaron a participar en las series de allá Sí, sí, sí Grabamos, grabamos varias series Queren Robles nos dice Es lindo ver a un hombre enamorado de verdad Si no, mírenlo en los ojos Suerte y bendiciones, Panchito A ver los ojos, Panchito Los ojos Bonito A ver, ¿qué dice? Karim Besa Pancho, habla más pausado que antes O me parece Todo es paz y amor con él Pancho está enamorado ¿Será el nuevo capitán? Uy, se habla mucho Que Pancho sería capitán de un equipo Y que el señor actor Miguel Arce Sería capitán de otro equipo Marisol, ¿qué dice Marisol? Panchito, eres hermoso Espero todo el programa para verte Todo el programa estaba esperando para mirar a Panchito Un besito Muchísimas gracias Pero Pancho, ¿tú te sientes preparado para ser capitán? Él ha sido capitán antes ya en muchos equipos La verdad Sí, pero acá en Perú no ha sido capitán Me parece en ninguna oportunidad La verdad no sé Yo no Sí quería la banda Ese es loco nomás No, no, no No me interesa Oye, te voy a morir por la banda Oye, escúchame Oye, Mosenoff Escúchame Yo no necesito Yo siempre dije Yo no necesito una banda para apoyar a mis compañeros Y cuando yo apoyaba a mis compañeros Decían que yo quería ser capitán Y eso no es así Yo simplemente apoyo Porque son Siempre que necesito Un equipo Un equipo Es un palucito Cuando yo te he estado viendo Él siempre ha apoyado a sus compañeros Es verdad Panchito, muchísimas gracias por haber venido Hola a todos Ven cuando tú quieras Ya sabes Estás muy bien con Metiche Metiche te recibirá muy bien Ahora una pregunta Si es que entras a combate Y voy con mi micrófono Si me vas a atender No Oh my god No 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 No